Vasco, volvamos a la cuestión del capitán aquí. ¿Messi es un buen capitán o ahí hay una cuestión extra futbolística de darle confianza por lo buen jugador, por lo exquisito jugador que tiene? Sí, viéndolo de afuera, uno no los conoce personalmente. Siento que ahí se le puede dar, como decís vos Pablo, el darle más confianza, el saber que lo tienen que respetar más todavía. A ver, como jugador y como capitán, desde afuera y desde mi punto de vista, lo siento más capitán o Mascherano, ¿no? Como que cumple más esa función, una función del medio de la cancha hacia atrás y en donde se nota, pero esto es más que en agua. Es una descripción que yo tengo cada vez en los partidos, de cómo habla Mascherano, en los gestos que hace, se ve que está ubicando siempre a los compañeros. Hasta tiene diálogo con el entrenador en algún momento, cuando hay algún festejo, se sale a hablar con el entrenador. Quiere decir que él tiene cierto liderazgo y tiene cierta visión de juego que lo hace, desde mi punto de vista, un jugador importante dentro de la cancha y que capaz te podría ser el capitán también. Pero en este caso, necesito su jerarquía, su calidad, para mí también, el número uno tal vez, que sea el capitán esta vez también. Y pasando a Nacional, ¿te sorprendió que nombraran técnico a Octavo Murua? No, la verdad es que no me sorprendió, a Gustavo también lo conozco desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de estar jugando juntos, él siendo muy joven. Ya desde ahí, por hacer un recuerdo rápido, era un jugador que hablaba mucho, que ubicaba bien a los compañeros, con una buena visión de juego. Y siendo muy joven él, ahora con el correr de los años, uno lo vio en este último torneo, era el director técnico dentro de la cancha, ubicaba la defensa, siempre estaba acercándose a los jugadores cuando había algún problema, como una arenga antes de los partidos. Pero él siempre estaba presente ahí, y siento que hasta el auguro me parece muy buenas posibilidades para que sea un gran entrenador. Va a ser la primera vez, tal vez es un desafío muy grande, pero en definitiva, ya te digo, con un conocimiento que yo tuve, me parece que sí, es la persona capacitada. Conocen más que bien el plantel, muy bien la interna de lo que es nacional en este momento, y siento que también es un jugador, fue un jugador muy respetado, y que vos me quebrabas las bases. ¿Y qué jugador de cualquier equipo se parece a vos? Este se parece a mí. Tal vez que es difícil, porque yo era un jugador que le costaba mucho jugar bien. ¿Ah, sí? Sí, yo era un jugador que me costaba mucho jugar bien. Un jugador que se basaba en las condiciones físicas, en donde para jugar un partido bien se me hacía muy difícil, técnicamente yo no era bueno. Tal vez sí, muy disciplinado, tal vez sí tratar de cumplir lo que el entrenador me pedía, pero ahora hay muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, con una capacidad impresionante, tanto en la función defensiva, como en la función ofensiva. Yo por eso es difícil poder buscar a un jugador, yo era un jugador que en este momento tal vez no podía jugar. Vasco, es muy lindo que seas humilde, pero fuiste el mejor jugador de la final del mundo. Fue un día muy especial, donde tuve la suerte de que la pelota, bueno, teníamos una jugada preparada, que eran los córneros, toda la pelota quieta la teníamos muy preparada, muy entrenada por Fletcher. Y teníamos dos exquisitos que te ponían la pelota en la cabeza, que eran William Castro por un lado y yo Belén por el otro. Y ahí íbamos cinco a la pelota, Pinocho Vargas, Revelés, Carlitos de Lima, El Pocha Carrazo y yo. Por lo general siempre hacíamos que entrábamos a los cines, poníamos una línea imaginaria donde más o menos caía la pelota y ahí íbamos llegando todos. Gente grande, gente de altura, que cabeceaba bien, Vargas y Revelés iban al primer paro, Carlitos de Lima por lo general entraba frente al golero, frente al golero. Y el golero, de verdad, soy yo, siempre estábamos turnándonos o haciéndonos cortina para que los jugadores que nos marcaran a nosotros pudieran cabecear. A mí justo ese día me tocó que tuve la suerte de hacer gol, pero yo te digo, fue un trabajo ya que se dio a través de los entrenamientos que tuvimos. Y bueno, como te decía también, un poco de suerte porque a veces la pelota que le caiga a uno se dio justo, me tocó justo a mí. Más allá de eso que vos llamás suerte, ¿cómo te llevas con el reconocimiento, siendo que no sé cuánta gente sabe que sos bastante tímido? Sí, me gusta mucho que la gente se acuerde todavía a pesar de los años, desde el 88 hasta el 90. 26 años. Lleva muchísimo tiempo y la gente todavía se acuerda, tal vez si hay algo que realmente me sorprende y me da una alegría enorme, es cuando a veces te dicen, este muchacho se llama Santiago, que me ha pasado tal vez en dos o tres ocasiones, se llama Santiago por vos, eso es una satisfacción enorme y me hace sentir súper orgulloso. ¿Y cómo reaccionás cuando alguien te dice eso? Bueno, bueno, muchas gracias, lo que le puedo decir es gracias, o miralo a él y digo, este, te tocó, no sé, no tengo una manera de manifestarme, pero por dentro me siento sumamente contento. Para ir terminando, Santiago, ¿quién va a ser en producción o campeón de América y por qué? Yo lo considero que tendría que ser Argentina, por su volumen de juego, de en medio de la cancha hacia arriba, creo que hay una buena comunicación entre los cinco jugadores que están pensando en el área atacante, más la ayuda que tienen por el lado de la derecha con el lateral, siento que ahí hay una buena, un buen volumen de juego como para, este, como para ganar. Y sacando, que también está la genialidad que te puede dar un Messi, ¿no? Eso es un plus que tiene Argentina como jugador, capaz que hay un partido parejo, que se puede dar también un partido parejo, porque Chile tiene un equipo muy bueno también, pensando siempre en el arco rival, pero Argentina también tiene a Messi que en algún momento puede sacar una genialidad, que creo que Chile no la tiene. También por el otro lado, es bueno saber qué tal van a andar los dos equipos en la parte defensiva, cómo pueden funcionar en controlar a Argentina el ataque chileno con esa rapidez que manejan. Por el lado también es un poco flojo, ¿no? Sí, por ese lado también. Siento que ahí va a estar un partido que, me parece, se puede presentar de ida y vuelta, con mucha dinámica, con muchas acciones de gol, o por lo menos con llegadas al área rápidamente, con poco juego del medio campo. Pero bueno, vos me dijiste que me tenías que decidir por gol y me decís por Argentina. Está bien. ¿Qué has aprendido, Vasco, vos has entrenado durante mucho tiempo a niños? ¿Qué has aprendido en el contacto con los niños que no supieras de antes en el trato con los adultos? Y siento que el poder estar con los niños te da la posibilidad de ver la esencia del fútbol capaz. Ahí el niño es futbolista porque realmente le gusta y lo siente. Creo que ahí nace, me parece, que el fútbol no lo están mirando con una función de futuro, de negocio, de algo para la familia. En ese momento cuando trabajas con niños es la felicidad pura de poder decir estoy jugando un partido o estoy jugando o estoy haciendo algún ejercicio con la pelota y ahí siento que la tradición de nuestro país se ve reflejada ahí también. Ahí es donde está, donde comienza nuestra tradición en base a los padres que lo primero que hacen es meterlo en una escuela de fútbol o en el iFútbol regalándote una pelota o una camiseta, pero siempre algo a lo que significa el fútbol. Para terminar, ¿por qué pensás que el fútbol genera una pasión que a veces es tan desmedida? Es difícil hacer una respuesta, tener una respuesta para eso, pero creo que hay gente que no debería ir al fútbol. Que no debería ir al fútbol, porque el fútbol es lógicamente lo más lindo desde mi punto de vista y estoy muy agradecido que he hecho en mi vida lo que quiero, que era esto, jugar al fútbol y ahora dirigir y disfrutarlo desde ese lado, sabiendo que hay un resultado que puede ser de ganar, empatar o perder. Pero que es nada más que eso, no puede haber algo más externo que interfiera o que opaque un partido fútbol. Por eso a veces uno cuando ve los clásicos, principalmente los clásicos, o algún partido en donde las hinchadas son más importantes del partido, me parece que ahí está mal. Ahí tienen que cortar de una vez los hinchadas, los hinchas, no los llaman hinchas tampoco. Los que miran el partido, los que no miran el partido como inservados, que cantan pero están mirando para el otro lado. Y sí, que se están fijando capaz en otra cosa, creo que lo más disfrutable es ir a ver el partido y tal. Siempre va a haber un resultado, puede ser a veces a favor o en contra, pero que bueno, ¿qué es eso? Es un espectáculo en donde por suerte, ya te digo, yo lo vengo disfrutando mucho como jugador y ahora como técnico y me da lástima que suceda en esta clase de cosas que mancha la boca al fútbol. Gracias por tu calidad siempre, Santiago. Un abrazo.